de ver el acta directamente pasé y me dijeron no, no viene nadie a mi ejecutivo y yo digo, no, no tenía respuesta me quedé dentro de un salón elíptico y en eso llegaron unos funcionarios de acervo histórico la licenciada Bárbara, mi amante me dijo que ella iba a realizar el acto de la captura de la caja me quedé con ella ella después del himno nacional y después de la indicación de la guardia de honor se abrió el arca una cosa se abrió el arca, se sacó la caja de cristal y se abrió con una llave que solamente ella poseía se abrió la caja de cristal exponiendo el acta de independencia que es lo que se hace cada cinco minutos en ese momento, me acerqué me permitió acercarme al arca pude leerla, pude observarla y en momentos después se volvió a cerrar la caja de cristal y terminó el acto con el Ministerio de Interior y Justicia ellos se retiraron y quedó entonces expuesta dentro de la caja de cristal ¿qué le queda a usted que siempre pensó en que sea un acto solemne es la primera vez que te sienten muy bien y que te sienten muy bien en este momento sentí la soledad que pueden sentir quienes luchan por las libertades y un poco la falta de agradecimiento de los venezolanos al que nos dieron todo por documentar luchas sangrientes que nos dieron las libertades que hoy seguimos luchando abone ol